Pues al Cádiz, no hay ningún otro comentario, seguro que será una eliminatoria difícil, como ha demostrado los últimos resultados de Liga, tanto en Copa como en Liga del Cádiz. Bueno, es el azar, es el sorteo, eso es lo que hay, la suerte trae esas cosas. El favorito siempre es el que gana, es verdad que el Cádiz es un equipo que está en segunda división, y el Sevilla en primera y en Champions, pero eso luego hay que demostrarlo en el campo, por lo tanto, en los favoritismos hay que demostrarlo siempre de ayer. Realmente entre jugar con el Atlético, el Madrid y el Barça, yo creo que es más a seguir con el Cádiz.